Desde la primera vista de Calendar, podemos crear un evento directamente o primero seleccionar el día en el que queremos crearlo. Así al darle a crear, como podemos ver, ya aparece el día deseado. Ahora completamos los datos del evento. El título, indicamos si es un evento o cita o si estás fuera de la oficina o si quieres crear horas disponibles. También puedes añadir invitados con su email. Se pueden añadir salas, que aquí aparecerán las que están configuradas por el administrador de la Google Suite. También podemos seleccionar la ubicación del evento o incluso añadir una conferencia, que lo que hace es crear un enlace directamente para Google Meet. Podemos seleccionar a qué calendario queremos que se añade el evento. En este caso ya está, al de bodas y días libres. Y ahora lo que hacemos es completar la ubicación, comprobamos los horarios, damos a guardar y ya aparecerá en el calendario. Podemos ver, aquí se muestra, en la franja horaria que hemos seleccionado. Ahora vamos a ver la segunda de las opciones que hemos comentado al principio. Damos a crear y marcamos fuera de la oficina. Esto nos da la opción de marcar unos horarios y rechazar automáticamente reuniones nuevas y existentes. Además, podemos personalizar el mensaje a mostrar y, como siempre, el acceso, que puede ser público, privado o el predeterminado. La tercera de las opciones es para marcar las horas disponibles. Aquí vamos a poner un título, unas franjas horarias y los intervalos en los que queremos tener las citas, tener esa disponibilidad. Si damos a más opciones, podremos añadir ubicación e incluso visibilizar los huecos que hay para programar esas horas disponibles, ya que podemos tener otros eventos u otras citas que haga que no sean disponibles. Al igual que en la creación de eventos, puedes seleccionar salas y añadir invitados. No olvidemos que podemos crear un evento único o que se repita la disponibilidad durante una semana o unos días concretos. Guardamos y ya podemos visibilizar lo que hemos creado en el calendario. Otra forma de crear eventos es haciendo doble clic sobre una franja que no tengamos ninguno. Veremos que aquí aparecerán las mismas opciones que antes e incluso para marcar si estás disponible o no y encontrar un hueco libre. ¡Gracias! ¡Gracias!